Atala Sarmiento sorprendió nuevamente al recordar a su ex jefa Patti Chapoy, quien es directora de espectáculos de televisión azteca. La ex conductora de Ventaneando participó en un skate para escándala en donde hizo varias imitaciones, muy similar a lo que había hecho en Saga, el programa de Adela Milla. Atala presuntamente llega a pedir trabajo a Aurora Wonders, quien le pide haga varias imitaciones. Pedrito Sola, Paulina Rubio, Alicia Villarreal y Paulina Mora, de La Casa de las Flores, serie de Netflix, fueron algunas de las imitaciones. Sin embargo, la estelar fue cuando se atrevió a imitar a Patti Chapoy, su ex jefa. Wonde le pidió hacer algo, una voz que le saiga desde. Entonces Sarmiento dijo, ¿Quieres que haga algo que me dé miedo? Bueno ya, siento que me viene, siento que me viene, no me interrumpas, gritó Sarmiento cuando comenzó a imitar a Chapoy. Ad Choices Advertising Real Invented by Teat Chapoy en voz de Sarmiento dio una nota que afirma que los hombres heterosexuales se sienten atraídos por otros hombres cuando están borrachos. A partir de 4'44' y con Adela Micha sigue leyendo, asesinan a joven al llegar a recicladora de brisas de San Francisco. Leonesa Valeria Valderrama sigue desaparecida en Isla Croata, y familia implora ayuda para encontrarla. Fallece niño de 5 años por presunta golpiza en Aguascalientes niña. De 7 años fue violada en restaurante familiar la amenaza de trampa maduro, y la inesperada respuesta del venezolano precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!